El cuerpo del sol, el cumbado en la casa Representan el liderazgo de los comandantes de estas unidades El departamento de Chocó, en la zona rural del presidio especial de Buenaventura, en el valle del Cauca Así la libre movilidad del personal y cargas por la... Ese vehículo hace parte de la... El departamento de Chocó, en el valle del Cauca El departamento de Chocó, en el valle del Cauca El departamento de Chocó, en el valle del Cauca